Mi gente de Sanfer Boxing nos encontramos aquí con Elwin Lapulga Soto que acaba de darnos una gran batalla en contra del sudafricano y experimentado peleador Heki Butler. ¿Qué emociones te presentan en este momento? No, no, pues me siento muy triste porque no pude darle al público lo que puedo hacer. En el séptimo rome sentí que se me quebró el pie, se me lastimó, sí, se me lastimó bien feo, ya no pude seguir moviéndome y tirar más golpes, ya no pude. Le pido una disculpa a la afición y a todo mi patrocinador y a toda la gente que me apoya. Una disculpa por no dar buena pelea. No, no, la verdad fue una guerra de principio a fin, Edwin. Queremos decirte que aquí no se acaba, eres un peleador que ha buscado todo para seguir adelante. El hecho de subirte aquí contra un peleador, lo repito, muy experimentado como Heki Butler, te convierte en campeón. Eso no se acaba aquí. ¿Qué le puedes decir a la gente que hay Edwin para rato? No, 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 vamos a seguir trabajando más. Espero recuperarme la lesión que traigo y espero hacer una revancha. En la otra pelea sí le gano, él no me ganó, la verdad. ¿Usted sientes ganador en esta pelea? Sí, si no me hubiera lastimado el pie yo hubiera seguido apretando la pelea, hubiera ganado la pelea. Tenemos aquí también Edwin, al entrenador de Edwin Lapulga Soto desde sus principios. Pacheco, ¿qué nos puedes decir de esta pelea? Pues es una pelea que habíamos tomado la iniciativa y llevamos los rounds hasta el octavo round, que por ahí Edwin tuvo una lesión en el pie y él toma la decisión de continuar el combate por su valor, por sus ganas del triunfo. Este peleador vino a moverse, realmente lo comprobamos que vino a moverse, Edwin estuvo de una forma estática, pero sin embargo echó todo su corazón para salir de los 12 rounds. De eso no nos cabe duda, ¿cómo define la actuación de Edwin Lapulga Soto en esta pelea, a diferencia de su anterior pelea en contra de Jonathan González? Para mí fue excelente, tuvo una excelente preparación, tres meses de campamento y Edwin no pude mostrar más, como te digo, por las cuestiones del tobillo, pero su valentía y hombría lo sacaron avante los 12 rounds. Y esperemos que el público lo comprenda y lo entienda y tal vez ojalá nos den la revancha. Claro que sí, definitivamente han caído los mejores, Edwin. Ha caído Julio César Chávez, ha caído Mohamed Ali, pero lo que te convierte verdaderamente en un campeón es el hecho de levantarte de una derrota. Y así lo va a ser mi gente, no pierda de vista al Winsoto, hay que darle la oportunidad, como tú lo dices, aguantarle 12 rounds a Hekki Butler, la verdad no es nada sencillo. Esperamos, tenemos Edwin para rato. Somos Sampo.